Ok, ahora estamos en la parte 5 de Doom 64 para Nintendo Switch Vamos a ver que tal me va en este nivel Voy a agarrar esa escopeta Porque solo tengo la pistola Y mis puños Uy, ahí hay otros enemigos esperándome Este huevo ya lo... Uy, quien me está atacando Estos se dieron cuenta de las... De los disparos y decidieron salir a atacar también Este nivel ya lo intenté pasar Pero esta vez... Mejor dicho, ya intenté grabar para pasarlo Y está algo difícil Espero en este video pasarlo Así que vamos a ver Así que algunos movimientos Tal vez ya lo sé Algunos... Dónde están las cosas Lo cual es bueno porque No tengo que perder tanto tiempo en un video Dando vueltas por todos lados Sin saber qué hacer Pero aún así En este cuarto no sé qué hay que hacer Para poder agarrar todo esto que está arriba A estas cajas Mi personaje no brinca Y no hay forma de que yo pueda llegar a ellos Me imagino que tiene que haber un secreto Aquí estoy en alturas Pero si pudiera... Pero como no brinco No puedo llegar allí, miren Si pudiera brincar, sí Pero tiene que haber algo que baja todo esto Algún switch, algo, no sé Me gustaría agarrar esta sierra Pero vamos a continuar A lo que vamos Que es... Van a encontrar las llaves Para todas estas puertas La puerta amarilla La roja y la azul ¿Dónde está la suela? Ahí está Así que vamos a ir a las puertas Que así podemos abrir Aquí tenemos esta metralladora Dale, vamos a ir a las puertas Amén ¿Ah, no? No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estoy tratando de ver si hay algún secreto por acá Con la pura explosión murió este enemigo Ok, con este switch voy a bajar la tarjeta amarilla o la llave amarilla Que está en otro cuarto Voy a dejar estas vidas por ahorita porque me van a servir más tarde Porque hay muchos enemigos en este nivel Ok, la tarjeta amarilla o llave amarilla va a estar en esta parte En este cuarto Aquí está Ese switch que acabo de apretar es para bajarla Esta estaba en alto y no podía llegar a ella Así que ya tenemos la llave para la puerta amarilla Que es esta Aquí hay municiones Y este switch abre unas rejas que evitaban el camino a otra sección de un cuarto Se lo puedo mostrar Y también necesito bajar estas rejas Pero eso va a ser en otro cuarto Otro switch Y aquí hay muchos secretos Miren, a mí se me hace que esos acueductos son accesibles de alguna forma Pero no sé Me acuerdo a Duke Nukem que se podían hacer cosas así O en GoldenEye creo No me acuerdo cual juego es Ok, ese switch que acabo de activar es para abrir esto Esto estaba cerrado con dos rejas Y aquí hay muchos secretos En la próxima ¿Qué pasa cuando hablemos de un hombre Vamos a inspirarse Yoesy Bueno aquí hay muchos secretos Bueno aquí hay muchos secretos Bueno aquí hay muchos secretos Si no tengo ningún secretos Todo esto Creo que la parte Dester Hallelujah No si O Obel tengo que ir a abrirla con otro switch, creo que es aquí esta tampoco se puede abrir y tengo que irla abrir con otro switch en otro cuarto aquí esta el switch y donde esta la otra puerta, aquí esta la otra puerta que no podía acceder este pedazo es muy peligroso porque unos pilares bajan así que tengo que ver si lo paso rápido ahí esta ya activamos ese switch, no me acuerdo esto que es lo que abre, yo creo que abre para la puerta, para la llave roja abre esas rejas ese chaleco también, tengo que encontrar una forma como llegar a el, pero no se y aquí esta la llave roja y aquí esta la llave roja aquí intacto por si me sirve mas tarde pero aquí hay muchas vidas también y casi me llenaron todo aquí hay otra, no se si agarre esa, mejor no escucho un ruido escucho un ruido un ruido y aquí hay otra simplemente ahí está la parte difícil es muy peligro es muy riesgoso agarrar la llave azul porque esa cosa nos esta aplastando hay que ser muy rapido para entrar y salir no la pude agarrar pensé que iba a morir, sera que hay mas enemigos estoy a salvo solo tengo 20% de vida y existe la posibilidad de que afuera haya mas enemigos y eso es muy peligroso vamos a ver si hay algun secreto por aca no hay nada bueno voy a traer el botiquin que deje para este momento de emergencia no 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 puede ser me van a acabar esos demonios hay uno mas pero eso basta para con el mate ya lo mate wow que salvacion mantengo 30% voy a traer el botiquin grande eso me lo va a llenar creo eso espero 100% ok ahora ya estoy mas tranquilo ya puedo continuar y espero poder pasar a este nivel la llave rojas la llave rojas perdon la llave azules para esta puerta se me hace que va a estar dificil ahi perdon la llave roja ok ya acabé con cuatro en amigos pero estoy seguro que hay más por acá tengo una buena cantidad de vida así que estoy tranquilo por eso voy a dejar ese botiquín intacto hay un portal aquí y aquí hay un switch cual no sé qué hace pero me pone nervioso porque casi siempre los switch liberan enemigos pero lo tenemos que encender no sé qué hizo pero se cerró rápido el switch vamos a agarrar este portal a ver qué hace yo pensé que era un portal se activa eso pero no sé qué hace la verdad no sé qué hacer no sé qué ya No, no, no. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Wow! Por fin encontré un secreto, pero no sé si eso me va a servir de algo No creo, pero vamos a probar ¡Suscríbete! 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 ¡Si! Ahí dice. ¡Suscríbete! la verdad es que no está difícil pero uno no sabe en el momento como hacerlo pero lo logré hacer me tardé más casi la media hora este es un nivel que quizás en 15 minutos lo debía haber terminado ok voy a dejarlo hasta aquí y hasta la próxima